Música Hola buenas chavales estamos aquí en un nuevo live para el canal Bueno he decidido echarme un live con un arma bastante, pues aquí la estáis viendo, ¿no? Bastante rara, que me tocó hace bastante tiempo pero nunca la había utilizado Simplemente la he utilizado hace, pues la anterior partida para sacarme los asesorios Y la verdad es que me ha parecido, no sé, ni buena ni mala, depende de las distancias Y he decidido hacerme un live con este arma ya que no he visto mucho por Youtube, solo un par o así Así que he decidido hacerlo ya que pienso que a alguna gente le gustará Y vamos con la partida Me voy corriendo ya, ¿eh? Me he quedado callado ahí porque estaba concentrado, estaba más rojo que una piruleta Me cago Te he visto, 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 por este Madre mía, ¿de dónde lo mataban, eh? ¿Algún su fusil? Que de verdad, a veces es muy bueno y otras veces para tirarlo a la basura Pero, pero, pero... ¡A ti te voy a tirar a la basura, a ti! No, no, definitivamente yo no sé dónde se mete esta gente Creo que estamos jugando al parchi, pero todavía no me ha quedado muy claro Sí, 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 se acaban de comer a uno Se acaban de comer a uno Se acaban de comer a cuatro Bueno, chavales, ha tocado por aquí shop, 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 shop Creo que se llama En realidad, ¿no? Se llama... Impute de edad, la verdad Mira, shop, shop Perfecto Vente mierda de mapa realmente, ¿eh? No quería decirlo, pero lo comunico por aquí por el pinganillo Vamos a ver qué conseguimos hasta aquí Creo que cero patatero, petatero, palatero Voy a hacer aquí, pero bueno Vamos a ver si hacemos algo Vale, tú para tu casa, así como un puñetecito rico en la boca Y me voy a asomar por ahí lentamente Perfecto Campeando, cabrón Cabrón Uy, eso no se dice Vale, vale, no ha pasado nada por ahí ¿Vamos? No, 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 no Yo me voy por aquí pitando flautas Se lo carga el compañero Genial, fenomenal y perfecto Bueno, a ese no hacía falta que se lo cargue al El compañero, ¿no? Vale, mira, chavales Por eso no me gusta este mapa Había dos, ¿eh? Digo, bueno, me ha disparado uno Pues ya está, entro y ya está Pero no, había dos Perfecto Seguirá aquí arriba Aquí no era Pero aquí, tío Bueno, al parecer no era aquí Claro, era en el otro spawn Que como no me hice el mapa Ni tres metros Ni tres metros me hice el mapa Vale, por ahora esta partida Va a ir a la papelera A la papelera de reciclar No sé qué he dicho ahí De papel o algo así A ver que no No sé ni yo Vale Uno Tío Pero tío que no lo había ni visto Ya me ha pasado esto dos veces en este mapa, ¿eh? Aunque parezca raro He jugado dos veces en este mapa Joder, ¿dónde está este? Vale, perfecto Me estaba esperando ahí cual lagartija Del bosque Y ahora el respawn no tiene que ver Ahora es cuando el típico momento de duro por equipo Que digo, y el respawn ha desaparecido, chavales Que... Madre mía Vale, vale Me voy por aquí corriendo Callao ahí por si escuchaba algún tipo de saltito o algo Y... Y... ¡Uf! Menos más Vale, vale Tengo un UAV Lo tiro Perfecto Viene uno Viene uno Si mato a ese Tengo... Madre mía Tengo el gameplay Por matar a ese Lo he dicho, ¿eh? Vale, vale Tiro PEM Ahora el dilema del Drone Data Que me lo llamo Lo voy a tirar ahí Vaya mierda de situación De posición Usted, a lo mejor no, eh Vale, vale Me voy pitando Vale, vale Mato a ese ahora Esto pinta bastante bien No tanto para un feroz Porque con estas armas Quien se saca un feroz Le doy yo Un regalo Vale Tío, que pesado el del invisible Vaya susto que me ha pegado ahí, tío Vale, vale, compañero Vale, vale No sé por qué llego tanto Vale, vale De verdad Cuando no tengo nada que decir Lo digo Estaba dando la vuelta a este Me ha salido bastante bien Quítate, compañero Ya Ya de you Uh, se lo carga el compañero Muy bien Son cuatro Ahora mismo Así que no sé que Que voy a pretender hacer Vale, es mío Racha de 15 Madre mía Con estas armas Racha de 15 Espero que se esté grabando O me corto las uñas, eh En directo Vale, vale, vale Vamos por aquí Va a asomarse, va a asomarse No se asoma Vale, matamos a uno Estoy más nervioso que cualquier cosa, eh Ahora mismito ¡No, chavales! ¡No! Madre mía Que ya tenía ahí la racha de 20 Me ha matado el Escuálido Vale, vale, vale Me ha matado a este Vale, vale Seguimos Que esto va a pintar bastante bien Como digo Vale, vale No sé qué va a pasar De verdad Creo que revienta al mundo Por aquí ¿Ha venido por aquí alguno? Impresionante Pero oye, este chaval Este chaval se ha acabado de unir A mí no me jodas Sí, sí, se ha acabado de unir Porque mira lo que ha hecho, eh O sea Para grabarlo y enviárselo Por mensaje privado Vale, vale Seguimos que Madre mía Que he dicho otra vez Vale, vale Por aquí, por aquí, por aquí Impresionante Como estoy jodiendo El gameplay al final Pero vamos Que esto Que esto continúa La vida sigue Vale Menos mal que no he dicho El otro vale Porque ya estoy Suicidándome Que como diga otra vez Lo que vosotros estáis pensando Ya sé como se va a titular el vídeo Que lo digo inconscientemente Os lo juro, eh Lo iba a decir ahora mismo Pero he reflexionado Sobre mi vida Y sobre el título del vídeo también Vale Como me la estoy jugando De verdad No, por aquí No, no, no La piña, no Vale Me voy por aquí Ya No sé Me dolió la garganta En ese momento Del Que he hecho Me dolió la garganta Va a venir por aquí Vale Me he matado Otro Me voy No, me mata Tío ¿Quién era? ¿Quién me ha matado? Un match logic Impresionante Vale, vale Tengo pen Ya tengo título para el vídeo Perfecto Que es impresionante ¿Eh, chavales? En mi vida he dicho eso Tanto Matamos a ese No, no, no Matamos Es el chaval que nos muere Que es la mejor partida Que me he sacado en el Advance Hasta este momento En duelo por equipo Claramente En dominio Como que no, ¿sabes? Vamos a tirar por aquí Asómate tú, compañero Madre mía Si, chaval Se debería haber Volatilizado Ahí arriba Te he visto, te he visto Te he visto Muerto Perfecto Hay otro Hay otro Vale Otro Vale, compañero Que te estaba Esperando No te lo esperabas tú Otro por ahí A este Le va a salir por la derecha Y lo van a matar O no, ¿eh? Ahora parece que es El mejor del mundo Me voy de aquí Tiro UAV Y ahora le voy a hacer El lío de la perdida O no Vale UAV Vamos, chavales Madre mía, chavales Con este Con esta arma, tío Que es que es la peor arma Que he probado yo Después de De las ejecuciones De Black Ops 2 Impresionante este gameplay A mí me ha molado muchísimo Míralo, tío Míralo Bueno, espero que os haya gustado Este gameplay Con esta arma tan rara Bueno, este gameplay Este life Y si queréis más life así Decídmelo por los comentarios Y con qué armas Y bueno Eh Dadle like Y hasta la próxima Y no